¡Hola a todos! ¿Preparados para bailar? Mi nombre es Claudia, por si no me conocen, y voy a dar una clase de baile. Hola Rita, Estelita, ¿cómo andan? Así que, bueno, y mientras se van conectando, les recuerdo que haces... Les recuerdo que tienen las clases en la web del club, que pueden mirar todas las clases para chicos, para grandes, diferenciados por edades, por actividades. ¿Cómo andas Ana María? Bueno, así que, si quieren, vamos entrando en calor. Como es muy tempranito. Podemos ir entrando en calor tranquilitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Porque hace mucho frío, yo acabo de apagar la estufa para después no marearme. Tengan a mano, agüita. Bueno, vamos a comenzar con la entrada en calor de esta clase de baile, ¿sí? Así nos sacamos el frío de este Finder. Bueno. Hola, Pato. Hola, Pato. Hola, Pato. Hola, Pato. Hola, Pato. Comprei un autónomo para vos no más andar de conducción. Cheio de esperanza, yo estoy, my love. Quiero que entenda que es pura mi intención. Pregunta. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No? A ver. ¿A mí me escuchan? ¿Ustedes a mí mi voz me escuchan? Sí. Ceci, ¿qué tal? ¿Se escucha la música también? A ver. Más fuerte, más despacio. A ver, algún feedback. Sandra se escucha. Se escucha, Guillermo. Muy bien. Bueno, Nelly, ¿cómo andás? Lo dejo así. Bueno, buenísimo. Me asusté, dije. ¿Qué pasó? Me asusté. Hola, Miguel. Comprei un autónomo para vos no más andar de conducción. Cheio de esperanza, yo estoy, my love. Quiero que entenda que es pura mi intención. De le agradar, ¿qué? No sé si tú sabes. Para mí cualquier esfuerzo nunca es más. Desde que sea para ver. Voy a ser feliz. Esto basta. Esto ya me satisfaz. Além de, Maiguel. Há de convir que un conforto nunca fez mal a ninguém. Entonces, ¿por qué se hace firme un conforto en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da. Seja para mí, Maifer Lady. ¿Qué es lo que quis? Só assim terei na vida o que siempre quis. Seja para mí, Maifer Lady. ¿Qué es lo que quis? Só assim terei na vida o que quis. Hello, Maifel. Comprei um automóvel para você não mais andar de conducción. Cheio de esperanza, yo estoy, my love. Quiero que entenda que es pura mi intención. De le agradar, ¿qué? No sé si tú sabes. Para mí cualquier esfuerzo nunca es más. Desde que sea para ver. Voy a ser feliz. Esto basta. Esto ya me satisfaz. Além de, Maifer. Há de convir que un conforto nunca fez mal a ninguém. Entonces, ¿por qué se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da. Seja para mí, Maifer Lady. ¿Qué es lo que quis? Só assim terei en la vida o que siempre quis. Seja para mí, Maifer Lady. ¿Qué es lo que quis? Só assim terei en la vida o que quis. ¿Qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? ¿Qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Hello, my girl. Comprei um automóvel para você não mais andar de condición. Cheio de esperanza, eu estou, my love. Quiero que entenda que es pura mi intención. De le agradar, ¿qué? ¿Qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Para ver, ¿qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da, ¿qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da, ¿qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? ¿Qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da, ¿qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? Porque no da, ¿qué es lo que se hace que me encuentro en condición de una mejor vida lhe ofertar? No, todavía no. Bueno, ¿cómo están todos? Ahora sí, ahora se conectaron más. Hacemos otro temita brasilero. Mirá lo que vamos a hacer ahora. No importa los pasos, pero esta parte. Voy a hacer en un momento rodilla para adentro, círculo con la pelvis. La otra rodilla para adentro, círculo con la pelvis. Y aquí, esto te van a dar en cuenta. Entonces voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, creo que son cinco. Y después arriba, abajo, arriba, abajo y un giro. Bien, bien, bien. Muy bien, ahora me encanta. Yo en tres también. Entonces, uno pelvis, un pelvis y pelvis. En círculo, hago un círculo. Desde chuequita o la rodilla para adentro, círculo al otro lado, círculo al otro lado. Y si me salen, le agrego los brazos. Tiki, tiki, pa. Tiki, tiki, pa. Vamos, eh? Que coisa louca, que tentação. Eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sexual. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? É, tá me beijando, tá me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado. Até embaixo, vê se desce pra valer. Me mostra como desce, eu quero ver. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra nasce dura e vai mexendo. Mexe, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Tenha que o chance balançar. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Que é bonito. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Mexe, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Com uma mão na cabeça e vai descendo. Com uma mão na cabeça e vai descendo. Salió? Então seria rodilla, cadeira, rodilla, pélvis, rodilla, pélvis. Arriba, abajo, arriba, abajo e giro. O resto não importa. Pero pelo menos essa parte que la tengamos mais ou menos clara. Vamos de novo. Que coisa louca, que tentação. Eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sexual. Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me beijando, tá me deixando alucinado. Menina, eu lhe pego e lhe mostro o meu gingado. Até embaixo vê se desce pra valer. Me mostra como desce, eu quero ver. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra nasce dura e vai mexendo. Mexe, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Me mostra como desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Ai meu Deus do céu, a outra nasce dura e vai mexendo. Mexe, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Com esse jeito negro que me deixa louco. Eu já estou pissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Ai é covardia, amor. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Já estou pissurado, olha que tesão. Agora vem comigo, vem sentir essa emoção. Oi! Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra nasce dura e vai mexendo. Mexe, mexe. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui pro canto se balançar. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, com uma cabeça e vai descendo. Mexe, mexe. Com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui pro canto se balançar, se balançar. Abre elas pra eu poder passar. Porque eu sou tia do Brasil. Isso é bola na rede, compadre. Desce, desce, mãe. Mexe, gostosa. Ai é covardia. Me mata, mãe. Que coisa louca, que tentação. Eu nunca vi coisa igual. Tão linda e envolvente com seu jeito sensual. Ai meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me deixando, tá me deixando. Alucinado. Menina, eu me pego milho e mostro meu jingado. Até embaixo desse teste pra valer. Me mostra como acontece, eu quero ver. Assim, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra nasce dura e vai mexendo. Desce, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Vem aqui pro canto se balançar. Desce, com uma mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra nasce dura e vai mexendo. Desce, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Desce, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Desce, com esse corpo todo quero ver você quebrar. Con la mano en la cabeza y va desciendo, desce La otra en la cintura y va desciendo, y va desciendo, y va desciendo Quebra, mamá Que tiempo es un chance y balanza, desce Con la mano en la cabeza y va desciendo, desce La otra en la cintura y va desciendo, desce Con este cuerpo todo quiero ver você quebrado Ven aquí por un chance y balanza, se balanza Ay, eso en día era bueno, es el tío del Brasil No es brinquedo o no Uy, ahora sí entra en calor, hola Betty Bueno, vamos hacer un tema de bachata Y después hacemos otra bachata con una secuencia muy chiquitita Vamos con un tema libre Déjame tranquila, me voy a volver loca Quítate de encima, que quiero estar sola Mi novio se escapa, con ojos distantes Y tanto le amo, ya no sé qué hacer No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo, entiéndeme Ya quiero practicar, ah, salen las bachateras ahí Bueno, voy a explicar algo para que después lo hagamos Voy a hacer, el bacho básico bachata ya saben Uno, dos, tres, toco Uno, dos, tres, toco La que pica es la que sale, ¿sí? La que hace el tap es la que pisa primero Lo puedo hacer en el lugar Uno, dos, tres, toco Uno, dos, tres, toco Pero el primero, los primeros cuatro tiempos Los voy a reemplazar con esto Uno, dos, tres Entonces, uno, dos y giro Tres, toco Si no te sale girar Uno, dos, tres, toco Pero lo podemos intentar Uno, dos, tres, toco Esta misma que toca, que pica Es la que sale para hacer los otros cuatro tiempos ¿Sí? Entonces, en vez de hacer Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Hago Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Me voy a quedar un chiquito más para allá Vamos ya practicando eso Dejame tranquila Me voy a volver loca Quítate de encima Que quiero estar sola Mi novio se escapa Con ojos distantes Y tanto le amo Ya no sé qué hacer No me pides nada Tú con esa mirada Tengo la esperanza Y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo No me harás falta Pero no puedo Entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Prefiero irme Entiéndeme No tengo remedio Que no sea muy sano Quítate del medio Ya se te va la mano Echarme al olvido Para no sentir pena Tampoco sopido Y no quiero caer El viento me habla El viento me toca Y por fantasía Me acaricia la boca Ya sé que contigo abrigo No me hace falta Pero no puedo Entiéndeme Porque me miras con sabor Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Acabaré dañándote Prefiero irme Entiéndeme Ahogando mis penas Morirme en tus alas Perderme en tus sueños Y que venga la calma Con un respiro tuyo Abandonarme Para sentir tus labios Otra vez Por la mañana Con la misma mirada Enamorada Con el sol en la cama Emborracharse Esta fantasía Mía ¿Por qué me miras Con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora Entiéndeme No te enamores por favor Quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote Prefiero irme Entiéndeme Muy bien Salió perfecto, ¿no? Hola Alejandrina ¿Cómo les va? ¿Hubito? Sería genial Que bailes Hubo acá Conmigo Las chicas chochas Bueno Vamos ahora A marcar Saco Un segundito Los comentarios Ahí está Y vamos a marcar Nada No hay coreografía Pero En un momentito Si vamos a hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Olita Para atrás Llevo los dos hombros Atrás Y el pecho arriba Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho ¿Sí? Imagino que me levantan De acá Del esternón De la remera Me levantan Pecho Y después va la pedriz Pecho Panza Pedriz Pecho Panza Pedriz Entonces Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Y con los brazos Cinco Seis Siete Ocho Los brazos Suben y bajan Suave Por el costadito ¿Sí? Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora voy a Dame vuelta Y voy a hacer Undo el pecho Abro el pecho Undo el pecho Y ahora paso las manos Y otra la ola ¿Sí? Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y pelvis En círculo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nada más Que fácil ¿No? Va Fácil para algunos Difícil para otros Acá ya sabemos Que estamos De todos los De todos los niveles Se da de sexo Así que Y experiencia Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Olita Sin brazos Olita Con brazos ¿Qué viene? Me doy vuelta y hago Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a probar A ver Al comienzo Yo entendía Que solo era cama No había amor Me acuerdo Recuerdo cuando me decías Tuya colgada Porque ella llegó Y nos fuimos envolviendo Perdiendo el miedo No tenía lugares Ni horas Pa' darte un beso Mi corazón Ya no quiere Aceptarlo Solo la mitad De tu amor Y solo se lo que me vuelve loca El dividir tu cuerpo Y tu boca Fue bueno Aceptar por un instante El amante La verdad No quiere ser amante Y solo se lo que me vuelve loca ¿Salió? A ver Me gustaría ver Leerlos Si salió algo Si costó algo Si es demasiado fácil Si es demasiado difícil Acá Podemos meterle Uno Con pelvis Y otro de nuevo con giro Podemos ¿Hugo te salió? ¿Caro te salió? Si Salió Bien Muy bien Salió Perfecto Si Genial Buenísimo Bueno Entonces hacemos todo el tema Vamos con todo el tema ¿Caro te salió? 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 Capurro salió Muy bien Vamos Vamos Todavía Saco Saco Al comienzo Mi corazón Mi corazón Mi corazón ya no quiere aceptarlo Solo la mitad de tu amor ¿Caro te salió? Y solo se lo que me vuelve loca Al dividir tu cuerpo y tu boca Fue bueno aceptar por un instante El amante la verdad No quiere ser amante Y solo se lo que me vuelve loca Y nos fuimos envolviendo Perdiendo el miedo No tenía lugares ni horas Pa' darte un beso Mi corazón ya no quiere aceptarlo Solo la mitad de tu amor Y solo se lo que me vuelve loca Al dividir tu cuerpo y tu boca Fue bueno aceptar por un instante El amante la verdad No quiere ser amante Y solo se lo que me vuelve loca Al dividir tu cuerpo y tu boca Fue bueno aceptar por un instante El amante la verdad No quiere ser amante Y solo se lo que me vuelve loca Que mejor Que rápido se terminó Ufa Bueno Listo Pasamos a otra cosa Pasemos a una cumbia Una cumbia que me pasó mi sobri Yo no la conocía Pero vamos a ver Te lo dicen En la noche Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacernos ese daño No, nadie de nosotros No, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie es este Ha escondido este volante Nos de placer Una, otra y otra vez Nadie es este Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Bailar la cumbia con sabor Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacernos ese daño Nadie es este Nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie es este Ha escondido este volante Nos de placer Una, otra y otra vez Nadie es este Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Bailar mi gente No sabio cuando terminaba Que horror Seguimos con otro temita Vamos con la Sori Tú Estás pa' comerte Todo está Y está Y está Y está Tú Te ves tan rica Esa carita Y está Tú Ay Hace que la nota Nunca sé Bailar No se falta nada Si estás Tú Yo no sé Ni qué hacer Cuando estoy cerca De ti Tus ojos Coló el café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta Que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco De una se activa Tráete la ropa Si tal vez se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí Conmigo Oye Tú Estás pa' comerte Todo está Y está Y está Tú Te ves tan rica Esa carita Y está Tú Hace que la nota Nunca sé No se falta nada Si estás Tú Tú Estás pa' comerte Con esta beijita Si estás Tú Te ves tan rica Esa carita Y está Tú Hace que la nota Nunca sé No se falta nada Si estás No hace falta Nada Bebé Te dice Ey Dime que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes Levantamiento que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú No me da uno Baby Tú Estás pa' comerte Te ves tan rica Te ves tan rica Esa carita Si estás tú Ay Hace que la nota Nunca sé No se falta nada Si estás tú Tú Estás pa' comerte Con esta beijita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Si estás tú Ay Hace que la nota Nunca sé No se falta nada Si estás tú No se falta nada Bebé Eh No entraba Alejandro Todo ya Con la unibus Tú eres entertainment Con la sensei He's a nice guy Muy bien Muy bien Cómo estamos Qué lindo Cuántos corazones De color De la patria Bueno Vamos con Una salsita Ahora Camino Camino Primero una salsita rápida Que ya hicimos A ver Una salsita Que ya hicimos A ver Me exagero Si yo digo Salsa Me dice que me estoy acercando Al límite De Grabación Unibus Bueno Vamos Unibus Unibus Exactero 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 Llegó la noche Todo comienza La que te gusta Tiene un vestido color melón Cabello suelto Zapatos rojo Y no solita Todos la vieron Cuando llegó Sí Sácala a bailar Que ya baila bonito Sácala a que quiere bailar pegadito Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Que no tiene pareja Sácala a que ahorita Comienza la fiesta Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala Sacuda la cadera Sácala La música está buena Sácala Me estoy enamorando Contigo voy cantando Sácala Paso y me da vuelta Sácala No, 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 no Sácala Me estoy enamorando Y sácala a bailar Porque saco yo Llegó la noche Se pone buena Un poquito a poco Se va acercando A mi corazón Un ojito negro Mano de cera Un chica bonito Todos la vieron Y sácala a bailar Que ella baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar Sácala a bailar Contigo voy cantando Sácala Sácala Paso y me da vuelta Sácala Más de la piscina Sácala Me estoy enamorando Y sácala a bailar Por la saco yo La 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 Se que te gusta, como se mueve, como camina, lo que se ponga le queda bien Llegó la noche, chica bonita, no te me pierdas, que en tu boquita quiero caer Sácala a bailar, quita la vuelta bonito, sácala a que pide bailar, bailarito Sácala a bailar, sácala a bailar, sácala a bailar que no entiende pareja Sácala a cabrita, comienza la fiesta, sácala a bailar, sácala a bailar Tchau 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 Vamos a parar, échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Tiene otra ropa, me llevo esa loca Mami a mí me gusta cuando mueve esa anagota Me gustan chiquitas pero también la grandota Se meten los tragos y se montan en la nota ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto Y si al otro día me preguntan quién pasó Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Hoy todo se vale de loco que hablen Yo voy a seguirla Un trago, diez tragos No importa esta noche Yo quiero vivirla Mañana otro día Y creo que también yo voy a repetirla A mí nadie me paga na' No me paga na' Hay que ir a mal y no vamos a parar ¿Quién quiere gozar? Gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es corta No vamos a parar Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Vamos a hacer una más Lo cambié porque si no se hace muy largo Lo cambié porque si no se hace muy largo No vamos a parar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿viste? Ahora le gané yo, terminé yo. Bueno, ¿podemos hacer un poquitito de esto para terminar? Pasitos sueltos de rock, ¿les parece? Bueno, rock, nada, el básico nomás. Toco, toco, cha, cha, voy a hacer esto. Adelante, al costado, pie y pie por atrás. ¿Sí? Lo voy haciendo, lo voy bailando y me van siguiendo. Buenas, buenas. Vamos. 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 Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca le va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Me he muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser cuento que un número que viene y va. Y en la tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Muy bien, vamos a aflojar. Aflojamos. Tomo aire. Toma aire. Y ya está. ¿Quién escribe cómo se llama esta canción que está instrumental? Muy bien, Ana María, ¿viste que escuchás a Ana María? ¿Quién escribe cómo se llama esta canción? 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 ¡Hasta la próxima! ¿Sí? ¿Quién escribe cómo se llama esta canción? ¿Quién escribe cómo se llama esta canción? ¿Quién escribe cómo se llama esta canción? ¿Quién escribe cómo se llama esta canción?